Continuamos mucho más así en Somo Seco y tal como te dije que iba a suceder, vamos a hablar de microteatro. Esta aventura de ver obras resumidas en 15 minutos y varias en una misma noche. Este género que nos lleva entre lo que es escueto y poderoso y tiene mucho para decir y mucho para resignificar. Aquí en la ciudad de Rosario, una propuesta completamente diferente, vanguardista y con la que seguramente nos vamos a deslumbrar. Está aquí con nosotros Federico Fernández Moreno, director de la sala donde se está llevando a cabo esta propuesta que ahora nos va a contar todo mucho más en detalle. ¿Cómo estás, Fede? ¿Qué tal? Gracias por la invitación, por el espacio. Muy bien. Muchísimas gracias a vos. Y ya estrenaron el mes pasado, hace un par de semanas estrenaron. Contame un poco qué es lo que conlleva toda esta vorágine de muchas obras en una misma sala, en 15 minutos, 15, 20 minutos cada obra. Sí, comenzamos la temporada en febrero y bueno, vamos a estar hasta diciembre, igual que el año pasado, que arrancamos con Microteatro en Rosario. Microteatro es una red de salas, es una marca y es un formato, una manera de hacer teatro de obras breves. Son obras de 15 minutos para 15 espectadores en salas de 15 metros cuadrados. Tenemos entonces 5 salas y todo esto acompañado con una propuesta gastronómica. Tenemos un bar con tragos, birras y bueno, comidas, en donde tenemos 8 obras en cartel, distribuidas en 2 sesiones. Hay una sesión central que arranca a las 9 de la noche hasta las 10 y media y una sesión golfa que arranca a las 10 y media hasta las medianoche, 12 de la noche. Son 4 obras distintas en cada sesión. Todos los meses cambian las obras que están en cartelera, a las 8 obras cambian todos los meses, con nuevos grupos, nuevos actores, directores y dramaturgos. Este mes de marzo, que es el mes de la mujer, la temática, porque todas las obras rondan alrededor de una temática, es por ellas. Por ellas. Y después en abril es por la envidia. Entonces todas las obras van a estar relacionadas con esa temática. Desde distintos lenguajes y distintas miradas de dramaturgos y directores. Ahí vamos. Ahora, me contaste que hay una sesión central, un momento central de proyección de las obras, bueno, de puesta en escena de las obras, y la sesión golfa. Conte un poco cuál es la diferencia entre estas dos o por qué esta separación. Bien. Bueno, en cada sesión hay 4 obras. Cada una de las obras va a estar en una sala distinta y va a hacer 3 funciones. Hace la función ahora de 15 minutos, descansa en 10 y después en la segunda y después la tercera. Tres funciones. La sesión golfa, bueno, es una palabra española. Golfa es prostituta. Sí. Y tiene que ver con el nacimiento de lo que es microteatro. Microteatro nace en Madrid. Su creador, Miguel Alcantud, junto a otros 12 directores de teatro, del teatro Ander, estos teatros independientes. Claro, Ander era un total, sí, sí, sí. Total en grudo, como le dice Fernando Noy. Tomaron un prostíbulo, en un barrio, en una zona malasaña, en Madrid. Tomaron un prostíbulo que estaba a punto de ser demolido y en las 10 habitaciones, más los dos baños, más la cocina, 13 directores en cada uno de estos lugares hicieron la producción de una micro obra durante dos semanas, todos los días. Y, bueno, fue como un boom que movilizó mucho. Y, bueno, tiempo después, el creador del formato estableció una sala. En Madrid ya cumplió 10 años la sala y esto se fue replicando en distintas partes del mundo. Hay 15 microteatros, por ejemplo, bueno, hay en Barcelona, hay 3 en España, hay en Miami, hay en Lima, hay 3 en México. Y después tenemos en Buenos Aires, en Córdoba y en Mar del Plata también, que abrieron, Buenos Aires abrió antes y después abrimos los demás más o menos todos juntos, digamos. ¿Vos sabés qué? Cuando yo he ido me he encontrado con una fauna tan variopinta. He visto obras, por ejemplo, donde se interactúa mucho con el público, se interactúa mucho, otras donde no se interactúa. He visto conflictos conyugales presentadas desde un giro completamente ingenioso. He visto, por ejemplo, no sé, obras que tienen que ver con conflictos familiares, por ejemplo, o de pareja u otras cosas más subidas de tono, o que tienden más a lo onírico o a lo irreal. Hay de todo. ¿Cuál es el criterio con el cual se selecciona mes a mes cada una de las obras que van a estar? Bueno, lo variable también es tenido en cuenta. Nosotros abrimos convocatoria todos los meses a la comunidad teatral. Ahora ya tenemos cerrado abril y estamos trabajando en mayo. Y, bueno, nos llegan un montón de propuestas. Hay un equipo de curaduría que es el que se encarga de leer las obras. Yo también las leo. Y, bueno, se tiene mucho en cuenta el texto, ¿no? La potencia, hacemos un fuerte hincapié en la dramaturgia, parece que es un rol importantísimo en la creación de un proyecto. Y, por otro lado, también el director que va a ser responsable de ese texto y del equipo. Digamos, esos son más o menos los criterios. Y, bueno, es tan variada la mirada de los creadores, de los artistas rosarinos que siempre resulta que cada uno tiene una manera distinta de hacer teatro, de mirar. Por ahí hay teatro más físico o por ahí hay dramas, humor, cosas experimentales. Y, bueno, se va seleccionando más que nada eso, teniendo en cuenta la potencia del texto. De ahí va todo, todo va por ahí, por la potencia del texto. Y también dice mucho los actores, porque cuando yo fui, por ejemplo, no vi nadie que estuviese mal, nada que estuviese flojo, nada que tuviese un ápice de incorrección, por decirlo, de una connotación tal vez más negativa de la palabra. Absolutamente nada, todo es impecable y muy bien dispuestos, muy entregados los actores, sobre todo. Es que tenemos un caudal, una potencia, un capital artístico, en este caso teatral, fuertísimo. No nos damos cuenta, quizá, en Rosario, digamos, lo importante que somos en capacidad de poder mostrar y poder expresar mediante los artistas todo lo que tenemos, digamos. Claro, es enorme, es algo inconmensurable. Sí, 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 sí. Ahora, ¿cómo se te ocurre a vos, o cómo es que te vibra traer acá a Rosario, o llevar a cabo aquí en Rosario, una propuesta como esta que tiene que ver con el microteatro? Bueno, yo en el año 2003 estaba haciendo un viaje con mi compañera, que es Natalia, este es un proyecto familiar. Nosotros teníamos la sala del teatro La Nave, donde laburábamos con Walter Operto, mi maestro, Walter Operto, laburábamos ahí. Y estábamos haciendo un viaje por Europa, en España yo tengo familia, en Madrid, y bueno, estábamos en Madrid, y ahí pude conocer el formato microteatro, la propuesta microteatro. En el año 2003, en el año 2014 creé un ciclo de obras breves, que era mi versión de microteatro, que se llamaba Historias Mínimas, que lo sostuvimos hasta el año 2021, inclusive, en pandemia, durante siete temporadas, que era un formato de obras breves, un poco más largas, de 20, tres por noche, era una cosa, un híbrido entre lo que podíamos hacer y lo que era microteatro. Y bueno, después cuando vino pandemia, nosotros ya teníamos el espacio alquilado, que es el Teatro Odiseo, que es donde funciona microteatro. Y bueno, era con todo el trabajo del día a día, era imposible poder llevar el proyecto adelante. Cuando vino pandemia y cortó todo, dijimos, bueno, ahora, es ahora, es ahora. Y bueno, yo soy herrero, electricista, plumero, carpintero, y me puse a reformar el espacio, el bar, hacer las salas. Y una vez que tenía todo eso en marcha, me contacté con Madrid, con el dueño de la marca, y le dije que iba a hacer microteatro en Rosario, que era yo, el que lo iba a hacer. Y bueno, tuvimos todo por Zoom, tuvimos un montón de charlas, encuentros, nos pusimos de acuerdo, le gustó el espacio. Nosotros tenemos, el teatro nuestro tiene 800 metros cuadrados, es una bestia, da para hacer muchas cosas. Ahora estamos ampliando la parte del bar, porque el año pasado se saturaba, estamos abriendo nuevos espacios de bar. Y bueno, planos, ida y vueltas, acuerdos, y bueno, llegamos a poder concretarlo durante Zoom, y entrevistas, capacitaciones y demás. Pero bueno, fue algo que desde el 2013 lo tenía ahí, que sabía que lo iba a hacer, que no sabía cuándo, lo tenía ahí silenciado para que... Para no obturar la energía, por decirlo de alguna forma. Y bueno, y después ya, viste, con la idea, con la convicción de jugar melanteras. Nosotros no tenemos apoyo de ningún tipo, del Estado, de nada, digamos. Es todo a laburar 15 horas por día, digamos, y hacer vos propiamente las cosas, digamos, no depender de nadie. Y bueno, era jugar selantera, vivimos de esto desde hace 15 años nosotros, era jugar selantera y que iba a salir. Y bueno, salió un montón de... chocamos un montón de veces con un montón de cuestiones, pero bueno, la voluntad estaba y a soportar, a poner el hombro y la espalda para recibir los latigazos. Así es. Y así es. Y ahora acá estamos, ¿eh? Y los laureles también. Y los laureles también, por supuesto que... Porque la respuesta de la gente ha sido maravillosa también. Sí, nosotros tenemos sala de teatro independiente desde hace 20 años y bueno, vendemos 10 veces más entradas que antes, digamos. Ahí está la respuesta. Y bueno, lo más gratificante, nosotros somos gente de teatro. Lo que queremos es fomentar, promover, poder mostrar, compartir y bueno, hacer crecer el teatro independiente. Y bueno, el logro más importante es que los jóvenes están viniendo a ver teatro independiente. Que por ser de 15 minutos no pierde capacidad de asombro, de potencia, de calidad, para nada. Entonces, los jóvenes atraídos por esto de lo que nos propone el mundo hoy, que es lo breve, variado, inmediato. Es como en Instagram escrolear y pasar reels, digamos, podés elegir esta obra, esta obra y esta para ver. Bueno, se sienten atraídos también con la oferta gastronómica. Podés agarrar un trago, llevártelo a ver a la sala una obra. Podés comer una pizza, mientras tanto, va media hora, visura, 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 es ágil, dinámico. Estamos en el centro, en el centro estamos. Contame, ¿en dónde están? ¿Qué días, horario? ¿Cómo podemos sacar las entradas? Jueves, viernes y sábados. El bar habrá a las 8, a las 9 empiezan las obras hasta la medianoche. Siempre tenemos promos por tres entradas. Lo que queremos es que la gente pueda ver tres entradas, entonces pagás dos entradas y ves tres, digamos, tres obras. Ahí va. Los jueves tenemos dos por uno. Y bueno, vamos a estar ahora desde febrero, marzo, arrancamos febrero, vamos a estar ahora este mes de marzo, hasta diciembre inclusive. Ahí vamos. Y bueno, el Instagram es arroba microteatro rosario. No hay que sacar anticipación, vos venís, siempre hay lugar, hay 24 funciones por noche. Y hay que reservar. No, 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 directamente, ahí armás tu noche, está la cartelera, elegís las obras y agregamos funciones, ya hay que agregar, más tarde, tras noche nos quedamos. Genial, genial. Qué apasionante. Muchísimas gracias por venir, Fede. Un verdadero placer. Y allí estaremos viendo Microteatro y disfrutándolo inmensamente como disfrutamos de todo el teatro independiente que hay en la ciudad de Rosario. Gracias. Gracias, gracias. Y nosotros seguimos con mucho más Somos Seco.